Por el bien de esta familia, nos mudaremos a Beverly Hills. No te apures, Ellie Mae. Nosotros vamos a cuidar a tus bichos. Gracias, Sam. Confío en ti. ¡Ah, ma! Oye, abuela. ¿Cómo está eso de que no quieres ir a California? Aquí estoy bien. Hagan lo que quieran, pero yo por nada me despego de esta mecedora. Yo no voy a ningún lado. Suélteme, redomaos. ¿Quererías? Te voy a desfilejar vivo. ¡Cierra el pico, abuela! Arranca, muchacho, antes de que se suelte la huelga. Arranca, muchacho, antes de que se suelte la huelga. Hay demasiada gente en este pueblo. Nos vamos a tardar en conocerlos a todos. ¡Qué bonita máquina, viejo! Jason, ¿qué querrá decirnos con esa seña? Así es como deben saludar en California. Cerró el depósito de las tierras Clampet. Sí, jefe. Con una oferta de 22 millones lo hizo rápido. Y debo decir que es impresionante que haya encontrado una propiedad para los Clampet justo junto a la suya. Los que vivieron ahí fueron mis mejores amigos y vecinos por casi 20 años. Qué pena que tuvieran que declararse en bancarrota. Sí. Ojalá mi llamada al fisco no haya tenido nada que ver con ello. Bueno. ¿Y a qué hora llega su vuelo? No lo va a creer, jefe. Vienen en auto. ¿En auto? ¿Desear cansas? Yo sé que no tiene ningún sentido, pero... No para usted, tal vez. Pero para un hombre de visión como yo, ese es un signo de audacia. De seguridad en sí mismo, de vigor. Por supuesto, jefe. Qué ocupado se ve. ¿Tyler? ¿Quiere venir un momento, por favor? Dios. ¡Húntale abajo! ¿Quería consultarme? Siéntese, Tyler. Relájese. Supe que está muy emocionado por la llegada de los Clampet. Creo que usted y yo, juntos, podemos explotar muy bien el potencial del portafolio financiero. Clampet. Usted y yo. Nosotros dos. Ah, ya me tomé la libertad de redactar los poderes, señor. No me diga. Para poder hacer cheques, arreglar inversiones, hacer transacciones internacionales, trabajar de veras la cuenta Clampet. Seremos un gran equipo. Hmm. Ok.